Esto nada más es una parte del río que se devolvó. ¿De dónde es esto aquí? De tamborí. Este es un río de tamborí que se acaba de devolvular. Mira cómo está el agua aquí con el diablo el metido. Mira la gente en la calle. Mirando aquí. La gente en la calle pasando. Vamos por encima de un puente y este río va como él quiere. Así que nos vemos caballero.